Muchas gracias, Presidente, y compañeras diputadas. Quiero dar igualmente la bienvenida a los integrantes de Amigos por Playa, quienes durante muchos años, con sus familias y generaciones, han mantenido viva esta tradición de celebrar el 14 de noviembre de 1902, como la fecha cierta de la Fundación de Playa del Carmen, e hicieron sinergia con una servidora para traerla hoy a este recinto legislativo. Vivir en un estado como Quintana Roo, en el que afortunadamente su historia es moderna, y nos permite acudir a esas fuentes primigenias que le dan vida, sin lugar a dudas nos lleva a hacer justicia, en este caso, con los fundadores de la ciudad de Playa del Carmen. Agradezco infinitamente a mis compañeros y compañeras diputadas, Anita Pamplona, Linda Cobos, Iris Mora, Wilber Batún, Fernando Chávez, Roberto Herales, Edgar Gasca y Atenea Gómez, porque en las Comisiones Unidas elaboraron este dictamen, como también, obviamente, estoy segura que agradeceré infinitamente a todos y cada uno de ustedes en el momento de la votación de este pleno, pero en particular a los compañeros y compañeras diputadas, porque sé que era una servidora muy insistente para abordar estos temas en el seno de las Comisiones Unidas. En Quintana Roo hay muchas localidades que tienen cientos de años de historia, unas más, otras menos, hay comunidades con tradiciones muy arraigadas, pero en el caso de Solidaridad realmente fue titánico poder conseguir un documento o algo que nos permitiera de manera fehaciente e indubitable tener la certeza de una fecha cierta que nos llevara a la fundación de esta ciudad que hoy es la cabecera municipal de un municipio tan pujante como Solidaridad. Y ahí está la función de los miembros de esta CED unidos por playa que no aguantaron un no por respuesta, que mantenían viva la tradición año con año en solidaridad, pero se dieron a la tarea durante años de buscar en el Archivo General de la Nación, de buscar en la memoria histórica y conseguir ese documento en copia certificada que fue presentado en el seno de estas comisiones y que acompañó esta iniciativa. ¿Y qué es tan importante de este documento? Pues precisamente como gran parte de la historia. Es precisamente ese pasaje un poco poético, un poco romántico de este jefe del campamento que le redacta a su vez a sus superiores que se asentaron en una playa en la que los lugareños y ellos han llamado del Carmen. 14 de noviembre de 1902. Es precisamente este documento el que da origen a esta tradición que ha mantenido viva estas familias que abrieron los brazos a ese campamento y que aún hoy siguen abriendo los brazos a los cientos y miles de personas que eligen Playa del Carmen para vivir y que eligen Playa del Carmen de cualquier lugar del mundo como ese lugar ideal en el que quieren construir su futuro. Por ello es que se presentó esta iniciativa que hoy se vota a través de la cual se declara el 14 de noviembre de 1902 como la fecha oficial de la fundación de la ciudad de Playa del Carmen. Reconociéndose así por esta máxima autoridad política y legislativa que se conmemore como esta fecha cierta la fundación de una ciudad que con posterioridad se convirtió y hoy es un gigante turístico de América Latina. La forma en la que se dio como lo he dicho fue a través de una visión de la construcción de un lugar incluyente que pasó de ser una aldea de pescadores a una ciudad tan cosmopolita como lo es Playa del Carmen. José Martí pronunció la frase honrar honra y usando precisamente esta frase yo les pido compañeras y compañeros diputados de esta decimosexta legislatura que honremos a Playa del Carmen y contribuyamos con las acciones como la que se contempla en este decreto. Que votemos a favor de este decreto porque no es algo ni de partidos ni individual es algo por y para los ciudadanos es construir historia es instituir precisamente esta fecha para que sigamos desde Solidaridad y desde Playa del Carmen celebrando con certeza y con orgullo el 14 de noviembre. De antemano les agradezco su voto porque estoy segura que fieles al espíritu que aquí se ha demostrado de que cuando se trata de impulsar aquellas iniciativas y decretos en las que nuestro amor por Quintana Roo nos permite coincidir siempre se logra la unanimidad. hoy que el mundo está perdiendo los valores que las ciudades son cada vez más cosmopolitas y que casi no nos detenemos a saber cómo está el vecino cómo está la persona cercana a nosotros nos toca rescatar valores esos valores que nos dan identidad que nos hacen volver los ojos a nuestros orígenes por ello pensar en las razones que hicieron que esta aldea de pescadores se transformara en uno de los principales polos turísticos de Quintana Roo de México y de América Latina y que le pusieran por nombre Playa del Carmen nos lleva a determinar votar a favor de esta iniciativa. Estamos en medio de una pandemia que ha marcado a la humanidad entera enfrentamos crisis económicas fenómenos naturales y hasta efervescencias políticas locales y nacionales por ello sé muy bien que más que nunca a quienes somos solidarenses y amamos a nuestra tierra nos corresponde unirnos crecer y luchar porque la cabecera de solidaridad Playa del Carmen emerja nuevamente y vuelva a brillar con solidez gallardía y equilibrio desde mi opinión particular las circunstancias que estamos viviendo los playenses nada o poco tienen que ver con un partido político en particular porque el gobierno es de seres humanos mismos que están o no comprometidos con sus ciudadanos porque equivocarse es de humanos pero ignorar las voces de los ciudadanos eso es de soberbios a solidaridad y a Playa del Carmen se le debe amar y se debe de trabajar por ellos todos los días como lo hicieron las familias Kian Aguilar Meso Acosta y miles de familias más que apostaron por vivir en un paraíso terrenal y recibieron en este su paraíso a cientos de nosotros que llegamos para forjar futuro desde esta tribuna pido a los solidarenses y en particular a los playenses que este 14 de noviembre próximo para conmemorar el 118 aniversario de la fundación de Playa del Carmen no lo hagamos con descalificaciones con diatribas o injurias o con el corazón lleno de rencor o odio porque todos esos sentimientos sólo contribuyen al divisionismo tampoco pido que cerremos los ojos ante lo evidente ni que seamos indiferentes ante el panorama los invito a que nos unamos por nuestra ciudad que nos sintamos orgullosos de Playa del Carmen porque somos más quienes queremos un mejor futuro somos más quienes hemos trabajado por nuestra ciudad y quienes buscamos que su historia se mantenga viva por tanto quienes vamos a continuar trabajando de sol a sol para seguir escribiendo la historia de un Playa del Carmen grande fuerte sólido porque si es posible un mejor futuro y juntos podemos construirlo quiero invitar también a todos los partidos aquí reunidos y a todas las ideologías o credos que conforman nuestro estado y en especial a quienes vivimos en solidaridad a que nos unamos por Playa del Carmen porque nos necesita porque hoy la pandemia y mañana los huracanes nos necesitan unidos fuertes y sólidos construyendo un frente común no basta con pertenecer a tal o cual poder público o ser de tal o cual partido y vivir señalándonos o en confrontaciones mediáticas y estériles el poder de cualquier ente u orden debe y tiene que ser usado a favor de la gente no para intereses personales lo más fácil y rápido siempre es juzgar hablar señalar lo difícil es trabajar es crear proponer aceptar sugerencias pensar libremente disentir y aceptar nuestras diferencias para poder ser proactivos y construir en pos del bien común por ello por Playa del Carmen las y los invito a sumarnos a que la historia de los fundadores sea honrada votando a favor de este acuerdo que instituye el 14 de noviembre de 1902 como la fecha oficial de la fundación de Playa del Carmen por ello más allá de juzgar a quienes tenemos a un lado a donde asistimos o no si somos de derecha de centro o de izquierda mi llamado es a construir juntos a transformar en unidad construyamos sin miedo porque nadie es dueño de nuestros destinos el destino lo construimos con nuestros actos y nuestros actos deben estar encaminados siempre al bienestar de la sociedad seamos incluyentes justos responsables y transparentes trabajemos codo a codo y hombro con hombro recordemos la frase de Angela Merkel no vivimos en la coerción sino del conocimiento y la participación no es esta es una tarea histórica y solo podemos lograr nuestro objetivo si estamos juntos votemos entonces a favor de que se siga escribiendo la historia de nuestras ciudades votemos a favor de la fundación de Playa del Carmen muchas gracias gracias gracias